de cómo ejercitar los glúteos. Claro, porque exactamente vengo a eso, a ejercitar glúteos contigo. No, Gali, a ver, a mí me dijeron mis amigos que son los glúteos más importantes del ambiente artístico, son los tuyos. No, los de Janet. Ah, bueno, no, bueno, es cierto. Pero Janet eso es millennial, tú eres... De otra generación, los pintas. Los pintas. Y hablando de otra generación, en Estrella Fito y tengo una de nuestras estrellas que es Dani Luján. ¿Te acuerdas de Dani Luján? ¡Claro! Vamos a verla. A ver. Bueno, qué bien, qué bien la Dani Luján, pero te tengo una propuesta. ¿Cuál? ¿La Britney Spears? Sí. ¿Tenemos un ejercicio? ¿Lo tenemos? ¿Lo vamos a ver o no? Hay un ejercicio que ella subió en Instagram que combina la parte de planchas, que tú haces muy bien planchas, con glúteos. Yo lo voy a hacer como si fuera una lagartija. Gracias, Antene, yo siempre plancho. Tú planchas muy bien todos los días. Y te queda muy bien y buena roda. Tú te vas a quedar en plancha, que es lo principal. Ay, Gali, te estás bien, ¿no? Con el tacón. No hay que hacerlo con tacones. No lo hagas con tacones. Entonces, ¿qué les parece si ustedes hacemos esto? Nos ponemos en esta posición, Gali se queda en plancha y levantamos un poco las rodillas y hacemos esto. No, pero yo quiero quedar como Britney. ¿Qué hago? ¿Lo puedes hacer así o no? Sí. ¿Como la cobrita? Como la cobrita, aquí. No tiembles. Espérate. Pues, este cañón, ¿no? Sí. No, a ver, tú con tacones lo haces muy bien. Ah, pero... A ver, otra vez. A ver, yo te bajo el vestido que se te ve el calzón. No, no traigo. Ok. A ver, pero otra vez hazlo. ¿Cuántas veces hacemos esto? Primero plancha, ¿no? Luego bajas un poco, cinco de rodillas. Ahí, cuida el calzón. Bueno, cuida lo que se tiene que ver. Y ahí subes. No, sí está cañón. Exactamente. Está muy cañón. No, sí lo puedes hacer. Dice que así ya no cagas lo de las lenguitas. Bueno, porque ya la cobra me sale. La cobra te sale, yo te he visto en Instagram. Exacto, la perruesa. Entonces, bueno, perfectamente. Me cansé, mijo. Gracias, Diego Di Marco. Oiga, mañana es cumpleaños de Diego Di Marco, pero el lunes te vamos a tener una sorpresa. Nos vemos mañana el lunes. Te voy a hacer más viejo. Voy a estar... Pero más bueno, mijo. Pues nada, nada para ponerla. Exacto.